El roque viene, huye pa' bailar Y es que de ese mozo cuerpo me voy a enamorar Y es que de ese mozo cuerpo me voy a enamorar Esta negra es lo que quiere, puya va a bailar Esta negra es lo que quiere, puya va a bailar Para que el Señor levante, la voy a apullar Para que el Señor levante, la voy a apullar Que la voy a apullar, que la voy a misura Para la maravilla, que la sube pa' calera Pa' que la ponga un salito en este movimiento Levanta a mandar, y con este movimiento Levanta a mandar Oye, los velitos, vamos Ahí está, le va Vamos, meina, voy a apullar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!